Hola, yo, Pablo, Marito Granado, ahí va. Hola, yo, se habla muy bien, ¿eh? Hola, Martín, ¿alguien? Sí, qué bárbaro, ¿sí? Sí, qué bárbaro, ¿sí? Sí, qué bárbaro, ¿sí? Pero yo, que te esperan, ¿eh? Que soy una figura grande, jamás que nací, un presidente azul, ¿cómo se dice? Sí, le llenamos aquí a la vista. A la vista, un presidente, este... No es negro, porque es muy latino, pero realmente es de color. Pero uno con la vida tiene el ayodo de contra. Eso no es un migratorio, al contrario, es el migrativo, es el migratorio. Yo también, hasta las dos y media. Realmente, a la gente, al menos, estaba en el alto demócrata, que era antes, porque significaba mucho más que un periodo de la niña de cuatro años. Vamos por la noche, lo veo muchas historias también. Pero te digo, volviendo a Obama, que bien se expresa, que bien habla, que bien se expresa, que bien se expresa, que bien se expresa también la carrera, que yo empecé hace dos años, que era un tan patient y en la zona concierto de Estados Unidos, que era un tapadito, un senador...